Hola, aquí estoy yo de nuevo Willy E. Wombat, con la quinta parte de la historia y evolución de Crash Bandicoot. Así que ya saben, vayan por su Pepsi bien fría y relájense. Cambiando de tema, vean los vídeos de Yellow Squall, es algo nuevo en esto del locuendo, y tiene pocos suscriptores así que ya saben termina el vídeo y se suscriben. También suscríbanse a Game Master 1821, Rubentario 1993, Yoshi Nintendero, y The Game Master NP. Ok, comencemos, como muchos ya saben, este fue el primer juego de Crash que no fue creado por Naughty Dog. Algo que decepcionó a muchas personas, como a mí, a ti, y hasta al vagabundo de la esquina. ¿Pero? ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo Sony lo permitió? Crash era la mascota de la gran PlayStation. Lo que pasó fue lo siguiente, como Naughty Dog quería crear una nueva gran franquicia para la sexta generación de videoconsolas, llamada Hack and Daxter. Le tuvo que ceder Crash a Vivendi. A mi parecer Hack no se podía comparar con Crash, no digo que Hack era un mal juego, al revés era todo una obra maestra, solo que no se podía comparar con Crash. Este fue el primer party de Crash. El juego fue lanzado en Norteamérica en noviembre del 2000, el 6 de diciembre del 2000 en Japón, y el 6 de agosto de 2001 en Europa. En Japón el juego tuvo una versión diferente llamada Crash Carnival. Sigamos con la historia del juego, todo comienza, en alguna parte del espacio. Donde Akuaku y Ukauka discutían sobre qué lado era mejor si el bien o el mal. Como no se ponían de acuerdo, lo cual es obvio. Ukauka le sugiere a Akuaku, que peleen entre ellos, para así saber de una vez qué lado es mejor. Pero Akuaku, le viene con la excusa, de que no puede haber guerra entre ellos. Entonces deciden hacer una competencia amistosa. Akuaku llama a Crash y a Coco, mientras que Ukauka convoca a Neo Cortex, Enhebrio, Tindy, Dingodile, Koala Kong, y Rila Rojo. Akuaku le reclama, a Ukauka que en su equipo hay demasiados, y que por favor le de dos miembros de su equipo, Ukauka acepta y le entrega a el equipo de los buenos a, Tindy, y a Dingodile. Bueno, después de ya haber elegido tu personaje, este debía pasar por cuatro Warp Roms, y ahí, recolectar una cantidad exacta de trofeos, gemas, cristales, y reliquias. Después de haberlos recolectado en una sala, este luchaba contra un jefe. Después de que este recolectara, todos los trofeos, todas las gemas, todos los cristales, y todas las reliquias, y también, logra vencer a los cuatro jefes, sucedía el final. Habían varios finales. Si tu personaje era bueno, sucedía lo siguiente. Ukauka se pone furioso, preguntándose qué trampa usó a Akuaku para vencer a su equipo, Akuaku le dice que no usó ninguna clase de trampas, y le dice que sabía que él estaría en búsqueda de los cristales. Ukauka decide encabronarse con Cortex y Brío, preguntándoles cómo pudieron fallar. Akuaku guarda los cristales en un gabinete, donde estarían a salvo, después expulsa a Ukauka a el espacio. Si tu personaje era malo, sucedía lo siguiente. Ukauka tenía los cristales en su poder, y cae una tormenta sobrenatural sobre el universo. Akuaku se pregunta, cómo el bien pudo caer sobre el mal, y le avisa a Crash y a Coco que encuentren un lugar para esconderse, y estar a salvo. Ukauka agrega que no hay ningún lugar donde se pueda estar a salvo. Y por último, pero no menos importante, si jugabas modo historia de dos. Si tu y un amigo eran de bandos distintos, debían hacer una batalla entre ellos, a ver quién ganaba, si el bien o el mal. Los jefes del juego son, Papu Papu, Bear Minator, los hermanos Komodo, Komodo Joé y Komodo Moé, y finalmente N-Oxide. Los modos del juego son, Modo Aventura, donde ocurre lo que acabo de mencionar. Modo Batalla, en este modo, tú y tus amigos pueden jugar a el minijuego que quieran, y así divertirse un buen rato. Modo Torneo, en este modo, tú y tus amigos podrían hacer un torneo, del tipo de minijuegos que más les guste. En cada torneo venían cuatro minijuegos del mismo tipo. Ahora vamos con la crítica del juego, con este juego te podías pasar horas y horas, jugando con tus amigos con los asombrosos minijuegos que había en el juego. Lo que más me gustó, fue que podías jugar el modo aventura junto con un amigo. Y tampoco nos podríamos olvidar de la dificultad del juego, el juego era muy difícil, había veces que daba ganas de tirar el control por la ventana. Lo malo fue, que había muy pocos personajes seleccionables, en total ocho, a menos que tuvieras la versión japonesa, Crash Carnival, donde podías usar a Crash falso. Tampoco la historia me convenció mucho, ya que no tenía sentido con las siguientes entregas de Crash. Este fue un gran party, y un juego muy divertido para jugarlo con tus amigos. En la descripción del vídeo está para descargar el juego. Saludos a Dunmaster1821, Yellow Squall, Rubentario1993, Yoshi Nintendero, y Yellow Urinoa. Únanse al grupo de Yellow Squall, odio a Justin Castor. Adiós, y hasta la próxima parte.